Juaniquita se muere bailando Juaniquita se muere bailando Ay, Juaniquita se muere bailando Juaniquita se muere bailando Juaniquita se murió Dicen que murió bailando Juaniquita se murió Dicen que murió bailando Juaniquita se acabó Juaniquita se murió bailando Juaniquita se muere bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!